Bienvenidos a la última parte de la guía de la incursión caída del rey, es tu turno Orixx. Antes de empezar vamos a asignar roles, a diferencia de la mecánica de las hermanas, vamos a tener un portador de la chispa, de preferencia un cazador, tres personas en las plataformas en vez de cuatro, que vamos a nombrar número uno, número dos y número tres, con ellos no necesitamos alguna clase en específico, y dos personas que van a ayudar a matar enemigos, de preferencia titanes, defensores, con amparo del alba y armas de luz. Comenzamos. Alguien del grupo debe ir al fondo del pasillo y acercarse a la chispa que está flotando, esta va a escapar y un Orixx de tamaño gigante va a salir del vacío. Enseguida van a salir dos grupos de lacayos de los lados izquierdo y derecho. Deja que vengan al centro y alguien use un tiro en la sombra para poder generar orbes y que éstas nos vayan a servir después. Después de esto saldrán dos caballeros arriba en las plataformas dos y tres. Deberás matarlos también y con eso Orixx se moverá de su lugar a alguna de estas dos plataformas donde estaban los caballeros. Ahora hay que hacer una breve pausa. La mecánica con Orixx es al principio casi la misma que con las hermanas, así que si no has pasado nunca por ahí y llegaste directamente a Orixx, ve al link en la descripción del video o en esta tarjeta de YouTube para entender un poco más de lo que voy a estar hablando. Ahora si, el objetivo por ahora es el mismo, recuperar la chispa de la parte superior del escenario y traerla de vuelta. A diferencia con las hermanas, Orixx es quien decide el lugar inicial de la chispa y las plataformas. Esto lo va a hacer golpeando con su puño cualquiera de las plataformas de enfrente y posteriormente cualquiera de las de atrás. El portador y las tres personas encargadas de subirse en las plataformas van a conservar el mismo orden de subida que siempre han tenido sin importar la plataforma en la que empiece Orixx. Simplemente tendrán que ir recorriendo su posición dependiendo de donde Orixx golpee. Es decir, si Orixx golpea en la plataforma dos primero, el portador y el número uno comienzan ahí, en la plataforma número dos. El número dos irá a la plataforma tres y el número tres irá a la plataforma cuatro. En cambio, si Orixx empieza en la plataforma tres, el portador y la persona número uno empiezan en la plataforma tres. El número dos empieza en la plataforma cuatro y el número tres empieza en la plataforma uno. Simplemente es cuestión de ir recorriendo la numeración. Un detalle importante para los guardianes que queden en las plataformas será que deberán matar ogros que estarán saliendo en los rincones entre las dos plataformas centrales y las cuatro pequeñas, justo en estas esquinas. Ayúdense con alguna granada y dispara la cabeza para tratar de destruirlos en la menor cantidad de tiempo posible. Las dos personas que estarán en las plataformas de arriba van a apoyar al resto a matar a sus respectivos ogros. Armas como el uso negro o el simil del sueño funcionan bien en la ausencia del toque de maldad que podrás empezar a obtener después de este raid con una nueva aventura. Usar amparo del alma ayudará bastante a darle poder a esas armas y derribarlos rápido. Al eliminar a cada uno de ellos va a aparecer justo en el lugar donde los mataste una especie de orbe negra que deberás dejar intacta para después. Volviendo con el portador de la chispa. Él va a bajar al pasillo en cuanto tenga la chispa e irá al fondo inmediatamente junto a un caballero de la colmena que va a aparecer donde apareció Orixx. Este caballero llamado el recipiente de Orixx tiene al igual que las hermanos un aura de inmortalidad. Deberás robársela estando cerca de él y presionando el botón que te indiquen dependiendo de tu consola. Enseguida que lo vean, todos deberán apuntar hacia él y tratar de matar al recipiente lo más pronto posible. Esto es para evitar que vaya por alguna de las orbes negras que se crearon al matar los ogros y las destruir. Una espada normalmente para el portador funciona bastante bien en esta parte, pero en caso de que te esté costando trabajo y llegue a este punto entre las plataformas centrales, pide ayuda al resto del equipo. Volviendo con los guardianes que están en plataformas, cuando el guardián con la chispa diga que la tiene en su poder, el resto del grupo deberá ir al centro para encontrarse con la persona de Laura que en esos momentos está peleando justamente con el recipiente. Preparen su artillería pesada y quédense con él mientras están atentos a Oryx. En algún momento Oryx golpeará la plataforma donde inicialmente puso la chispa. Es en este momento cuando todos deben concentrar sus disparos en el pecho de Oryx que se abrirá dejando ver una luz. Si consigues hacer suficiente daño, Oryx se va a tambalear un poco y tomará tiempo para recuperarse. Aquí es muy útil tener un cazador con el casco de halcón celestial o las armas símil del sueño o uso negro, ya que todo esto te permitirá hacer la mayor cantidad de daño posible antes de que Oryx esté en sus manos y muera todos. Justo después de la explosión, las tres personas de las plataformas y uno de los dos que apoyaban deberán ir por las bolas que quedaron de los ogros y acercarse lo suficiente hasta que aparezca un letrero abajo a la izquierda que dice tu personaje ha detonado una luz corrupta. Esta es la señal para que corras nuevamente al centro de la protección de Laura para evitar una segunda explosión y que quedes muerto en el camino. Con esta explosión Oryx se va a tambalear de nuevo y ahora volverá al centro para una siguiente fase. La fase es aleatoria y puede ser cualquiera de las dos siguientes. En la primera tendrás que correr. Aquí va a invocar a la oscuridad y con esto va a aparecer una especie de bombas de luz que te comenzarán a seguir y estallarán después de cierto tiempo. Aquí todos van a tener que correr hasta que estas bombas dejen de aparecer, pero para evitar problemas y que tu bomba no mate a alguien más, vamos a dividirnos de la siguiente manera para no explotar a alguien al correr. Las cuatro personas que tomaron las bolas van a correr alrededor de las plataformas en las que estaban sus posiciones. El portador del chispazo va a ir y venir a lo largo del pasillo y la persona restante correrá y saltará entre ambas plataformas centrales. Así nadie se va a estorbar con nadie más. La segunda opción que puede ocurrir involucra pelear contra la sombra de Oryx. Aquí Oryx abrirá una especie de orbe negra cerca de él, en la que irá transportando uno a uno a los seis integrantes del equipo. Mientras vaya ocurriendo esto, saldrán enemigos a los lados, justo como al principio de la pelea. Solo es cuestión de matarlos y en caso de que seas el último y te vea superado el número, corre y gana tiempo en lo que Oryx te lleva adentro. El interior de esta bolsa negra es muy similar al cuarto de la pelea final en el modo historia, en la misión requisito. Habrá neblina por todas partes, enemigos poseídos y la sombra de Oryx que saldrá a atacarte y volverá a esconderse de cuando en cuando. Conforme vayan entrando vayan diciendo que ya están ahí para que el resto del equipo los ubique en cuanto a la posición de Oryx y esto va a poder permitir que todos puedan concentrar su fuego al mismo tiempo. Si algún titán tiene una burbuja disponible deberá ponerla al centro para que los que están bajos de vida se puedan escudar un poco. Una vez que mates a la sombra regresarás al cuarto original y comenzará todo de nuevo. Simplemente repite todo este proceso que es algo largo unas cuantas veces más para que Oryx se desmaye, regrese al centro y después todos concentren su fuego en él para eliminarlo de una vez por todas. Ve como Oryx se aleja en el espacio y regresa al centro del cuarto por tu recompensa final. Unas últimas consideraciones importantes para esta pelea final. Si eres el portador procura saltar hasta después de que Oryx quite su puño, no justo cuando lo vaya a estrellar, ya que si intentas hacerlo un poco antes el impacto justamente te va a matar. También es importante que tengas cuidado con la nave que cruza el escenario ya que al estar demasiado cerca podrías morir con la chispa. Y esto obviamente va a estrellar todo y por eso es importante que siempre vayas por la parte de abajo. Al estar en la fase de chispa, para las personas que están en las plataformas, es importante mantenerse con vida y no salirse de la plataforma hasta que el portador tenga la chispa y se lo diga a todos. Si no, las plataformas van a desaparecer y probablemente no haya tiempo para que haya otro intento para conseguir la chispa. Si alguien muere al final de la fase de plataformas, durante el aura, las bolas negras o la fase de correr de las bombas, no lo revivas. Espera hasta que termine la fase de correr y antes de que comience el cuarto de sombra o el inicio de las plataformas, revívelos. En cualquier otro momento es muy complejo y arriesgado para hacer esto y podría comprometer la misión. Si alguien muere en el cuarto de las sombras, revívelos solo si éste no quita tu atención de la sombra de Oryx, ya que a veces, por prestar atención a revivir a tu compañero, puedes morirle un espadazo. Y eso ha sido todo por este guía. En caso de que tengan alguna duda o pregunta, por favor pónganlo en los comentarios y trataré de resolver todas las dudas que ustedes tengan. Estén atentos mientras a otro video donde pondré qué es lo que cambia en el modo difícil y en los modos de reto para que esto no los agarre con sorpresa. Muchas gracias por ver el video, guardianes. Estamos viendo en órbita. Se despide y se le touch. Chao.